Un adulto mayor de 68 años fue capturado en las últimas horas por efectivos de la Policía del César en el municipio del Copey, por el presunto delito de abuso sexual en menor de 14 años. La captura de Jairo Gutiérrez se originó en el barrio Las Delicias del municipio del Copey, luego de que uniformados de vigilancia y control solicitaran a este adulto mayor su identificación para verificar sus antecedentes. Al corroborar su identidad se percataron que sobre el adulto mayor pese una orden de captura por el delito de abuso sexual en menor de 14 años. Por ello resultó capturado y trasladado hasta la Fiscalía. De allí será presentado ante un juez con fusiones de control de garantías para que responda por el delito que se les indica. El tocado definirá a través de las audiencias concentradas de legalización de captura, imputación de cargos y medidas de aseguramiento la situación jurídica de este presunto abusador. La institución policial manifestó que seguirían brindándole a la ciudadanía todas las garantías en materia de seguridad.